Banda acaba de volar otro Aquí vieron ustedes las imágenes Como fue que voló Acaba de volar Banda No sabemos si los bomberos Hayan estado heridos o que onda Están los bomberos de Tultepec En la parte de adentro No sabemos si hubo heridos o no Vean como fue que voló Ahí está Banda Acaba de volar Va a volar otro Esto es lo que está pasando Banda Esto es lo que está pasando aquí Tultepec